...crecida cada vez mayor y la verdad que bueno, nos vamos a retirar para resguardar nuestra vida porque la verdad que el agua está arrasando con todo a su paso. Es lamentable la fuerza de la naturaleza y en el estado en el que está dejando este hermosísimo complejo. En el sector donde estamos mostrando, ahí se ven a donde estaban los piletones que lamentablemente no quedó nada y esos blancos que se ven ahí flotando son los freezers y heladeras de los diferentes proveedores que se encuentran en el complejo. La verdad es que ha dejado destrucción total esta terrible crecida en el complejo recreativo de las siete cascadas de aquí, de la ciudad de La Falda. Aquí en La Falda, estamos en la parte superior, externa y complejo, en la entrada donde entran las personas sin vehículos. Como pueden ver, el paredón de ahí, a donde se olvide decir que La Falda hace difícil agua, difícil agua. La Falda, siempre esという y después, cuando se convierte el paredón de ahí, en la parte superior, que irá a la parte superior y que irá a la parte superior. Como pueden ver, hay algo que destacar que la gente se abría en el complejo. No hay algo que destacar que el paredón de ahí, no tiene mucho en su parte superior, La fila todavía no está enしょう que hay como una parte superior, y la gente se abría en su parte superior, La que llega a la fila todavía en su parte superior. Aprende la fruta en la parada. Bueno, que hay una parte superior de la parte superior. El paredón de aquí, La fila muy grande al needí de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!